Ni el bronce, ni el oro, ni la plata Si lo que les sobra es boca, perros, at the fuck up La liga del subboy, la línea del subbase en tu bullaca Quieren subir a cualquier costa, hacer sonar su aka Vuelvo tras años de sequía y solo son etapas Aquí cae fuerte chica desde hace y no te empapas Mi grito en el cielo, mi cabeza entre sus patas Salir y beber copas, ahorrar para unas tapas guapas Hemos vuelto a ganar sin ventaja Otra vez en los infiernos pienso de aquí no se baja El bravo calla cuando asoman las navajas Bueno, malo, blanco, negro, pobre, rico, la misma caja Por mis cuarenta la sombra descartaos en la baraja Estarán cuando acaben la fiesta y levanten sus cartas Una existencia corta esquivando la horca Siempre con la cabeza alta y la moral intacta Ni el bronce, ni el oro, ni la plata Si lo que les sobra es boca, perro Ni el bronce, ni el oro, ni la plata Si lo que les sobra es boca, perros Hemos vuelto a saltar al ruedo Hijo puta no me fío, lobos con piel de cordero El hombre bravo lo ve crudo y childa al extranjero Y tú viviendo trap en casa de papá, y eso no es guero Al que subió pisando al débil creyéndose fiero La justicia pagarán metálico, jaja monero Ríe mejor quien ríe el último, jojo joderos No han hecho Junque ni Fragua, capaz de doblar ni acero Gente de hortaleza, de barajas de chambe Mi hermanazo Camusón manteniendo vivo el under La liga del subcoy en la que se baten los grandes Contra cultura y estado mental constante HD, flacos, peces gordos de este estanque hace Ya dejaron huella como tocando sin guantes Underground, guerrilla, saco a pasear los tanques La historia la escribe el que vence y como iba a olvidarme No hay muchas ganas Ya dejaron huella, saco a pasear los tanques atrás, una zona deitta No flip